Este martes 18 de octubre, la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática inauguró un nuevo pabellón en beneficio de su población estudiantil, docente y administrativa. De esta manera, y en medio de una gran expectativa, el decano de la referida facultad, el magíster Juan Carlos González Suárez, dirigió sus palabras de bienvenida. Este es un reto, obviamente, en la facultad, porque la infraestructura que estamos ahorita recibiendo es una infraestructura moderna, que tiene ya sea salones, laboratorios, cafetería, salas de catedráticos y sala para grupos de estudios de alumnos. La población, en este caso, de nuestros clientes son los alumnos. Estos cada día han ido incrementándose y el número ha ido prácticamente ocupando nuestro edificio principal y ahora hizo la necesidad de tener una nueva infraestructura. Creo que todas las autoridades que han pasado en el decanato, incluyendo, hemos tratado de empujar este barco para poder tener una infraestructura cada día más moderna. Sé también que esto nos va a obligar a que docentes, alumnos y trabajadores participen en los diversos proyectos interdisciplinarios para poder lograr el objetivo que se quiere. Que la facultad sea parte y marque una pauta en el área de informática y ciencia de la computación. Esta nueva infraestructura nos va a ayudar, porque realmente nos va a dar un buen respiro en este momento y va a hacer que logremos lo que nos proponemos. Sueño ver la facultad de otra manera, pero los sueños siempre se tratan de realizar. El apoyo de todos ustedes, de hecho, que es parte del contexto. Hoy día es un día muy especial, porque según lo que nos... Comenta su decano, estar en un ambiente nuevo, con una nueva infraestructura y que proviene de gestiones anteriores, donde han tenido la voluntad política de actuar y tomar las decisiones y dar los recursos y la parte de infraestructura adecuada para la facultad de Ingeniería y Sistemas. Esto, el personal administrativo y el personal docente de esta facultad deben sentirse muy orgullosos, porque en realidad vamos avanzando en el sentido de dar lo que realmente se requiere para hacer la parte de la formación profesional con calidad académica. El día de ayer hemos estado con el ministro de Educación y justamente la lectura del ministro era de que San Marcos tiene un proyecto de modernización. Y esa modernización implica en todos los aspectos, en infraestructura, en laboratorio, en la capacitación de los docentes, en la formación de calidad de nuestros alumnos. Y para ello nos ha pedido que hagamos la presentación de un programa progresivo de cómo va a ir cambiando San Marcos dentro de los 5, 10 y 15 años para adelante. Muchísimas gracias y muchos éxitos para la Facultad de Ingeniería y Sistemas. ¡Que viva San Marcos! ¡Gracias! Acto seguido, el rector de la decana de América y el decano de la Facultad de Ingeniería y Sistemas inauguraron este moderno edificio y asimismo recorrieron algunos ambientes que albergarán a los ingenieros sanmarquinos.